De su sexóloga. ¿Sos sexóloga? Sí. Hay unos mitos urbanos, ¿cierto? Me vas a contestar si es falso o verdadero. Entonces vos vas a decir la B, ¿cierto? Voy a poner o la B o la F. Bueno. Y Lucho, cuando termina cosas así... Flavia, ¿es más importante el tamaño que la técnica? Eso, porque yo soy de la técnica. Pues entonces eres de los buenos. Porque no sirve nada un mago con un bastón enorme que no sabe hacer magia. Está bueno, está bueno. Y hay muchos magos así. ¿Sí o no? Ustedes que son ahí mujeres. Mira que ella es que... ¡Ay! ¡Qué bombilla! ¡Controlese! Segundo. Un hombre puede fingir un orgasmo. ¿Verdadero? ¿Sí? Sí. Hay muchos hombres que fingen el orgasmo. ¡Qué tristeza! Por una angustia, porque tienen miedo durante la penetración, porque tienen miedo al embarazo indeseado. Por distintas razones. Entonces desarrollan una técnica que... Gritan, rímen y se giran rápidamente o salen corriendo para el baño. Más o menos. ¡Ah, bueno! ¿Para dónde va? ¡Ya vengo! ¡Deje las llaves! ¡Deje el arroz en bajo! Una cosa así. Los que calzan grande, tienen grande... Falso. No tiene nada que ver. ¡Ah! Ni el tamaño del dedo, ni el tamaño de la nariz. Todo eso es un mito. Ah, porque uno chiquito se hacía pruebas y todo. Lo que determina el tamaño del pene son factores genéticos que eso va hereditando en toda la familia. Entonces no tiene nada que ver otras partes del cuerpo con el tamaño del pene. ¿Es verdad o no que cuando un man hace el uno con uno muchas veces le sale el pelo en la mano? Falso. Si fuera así todas las personas tenían las manos peludas. Todo el mundo. ¡Una plaza! ¡Vámonos!